Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos al programa de esta noche de miércoles, en una jornada esta, bueno, pues que pasará a la historia de España como el día en el que salieron de la cárcel los líderes catalanes de aquel momento, del 1 de octubre. Bueno, pues salieron a tiempo, incluso hasta para ver por la tele en casa si han querido el partido de la selección española de fútbol, aunque quizás ellos, bueno, pues tampoco sean mucho del combinado nacional. Bueno, vamos a ver a dónde nos conduce ahora, bueno, pues este indulto, esta salida en la cárcel, cuando ellos mismos, curiosamente, en las primeras declaraciones ya extramuros, bueno, pues han dicho que no se arrepienten y que lo volverán a hacer. Una curiosa forma de agradecer que te hayan sacado de la cárcel, bueno, pues un caso inédito, sin duda. Es un tema que ocupa muchas portadas de periódicos, muchos minutos de televisión y radio, bueno, y del cual, pues hablaremos incluso hasta un poquito en el programa de hoy. Programa, que como siempre, ya comienza con la cabecera. Bueno, pues vamos a hablar a continuación de temas que tienen que ver, bueno, pues con la Universidad de Oviedo, más concretamente con un informe en el que ha participado, bueno, pues entre otros autores, el que será nuestro invitado. A continuación, tiempo para hablar de la Universidad de Oviedo. Saludamos ya a esta hora de la noche al Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo, Miguel Ángel Presno. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Es usted coautor de un informe jurídico que lleva por título Ingreso Mínimo Vital, si es justo con la juventud. Bueno, antes de comenzar a hablar de ese informe brevemente, ¿cómo podemos definir o qué es el ingreso mínimo vital? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarme, por darme esta oportunidad. El ingreso mínimo vital, como seguramente pueden conocer quienes nos estén viendo, es una previsión que se aprobó hace poco más de un año, el 29 de mayo del año pasado, a través de un decreto ley, el decreto ley 20-2020, que en el contexto de la pandemia que estábamos y en parte seguimos padeciendo, pues pretendía asegurar un ingreso mínimo, por eso se habla de ingreso mínimo, a todas las personas y unidades familiares de nuestro país que pudieran estar en alguna situación de vulnerabilidad y que por tanto precisasen, pues aproximadamente unos 460 euros mensuales, bueno, pues para poder, digamos, hacer atención a sus necesidades más acuciantes. ¿Por qué en este caso lo centran ustedes en el informe con los jóvenes? Sí, es interesante porque este ingreso, la previsión que lo regula, ha sufrido varias modificaciones, ¿no? Inicialmente ya el defensor del pueblo detectó que podía haber dos discriminaciones por razón de edad, una con las personas mayores y otra con las personas menores, con las personas mayores porque inicialmente la previsión era que quedasen excluidas las de más de 65 años y por la parte baja también quedaban excluidas las que tenían menos de 23 años, ¿no? A raíz de esta queja del defensor del pueblo y a diferentes negociaciones que llevó a cabo con el gobierno, en una reforma posterior de septiembre del año pasado, se eliminó la exigencia de tener menos de 65 años. Por tanto, una persona que tenga más de 65 años puede disfrutar de este beneficio siempre que cumple las condiciones económicas para ella. Pero sorprendentemente, al menos desde nuestro punto de vista, se mantuvo la exclusión por abajo, la de menos de 23 años. ¿Esto por qué se excluye y por qué no debería, en tuyo, ser excluido? Sí, es una buena pregunta, ¿no? En principio, quien debería dar respuesta a esta pregunta es el propio autor de la norma, el gobierno y en su caso luego el Congreso de los Diputados que convalidó el decreto ley. Porque en nuestro ordenamiento, como seguramente saben quienes nos ven, en principio está prohibida la discriminación, es decir, el trato injustificado para dos personas que están en una situación similar. Pero se puede avalar un trato diferenciado siempre que esté motivado, que haya alguna razón que lo justifique. Pero cuando se hace, el autor de la norma tiene que explicar el motivo por el cual las personas menores de 23 años deben quedar excluidas de este beneficio. Se puede estar o no de acuerdo, pero si el autor de la norma lo explica y lo explica de una manera razonable, bueno, pues habrá que aceptarlo, ¿no? El problema es que entramos en el decreto ley, en las sucesivas reformas, y en ningún lado aparece ningún motivo que pueda justificar que una persona menor de 23 años no acceda a este ingreso. Porque la premisa es estar en situación de vulnerabilidad. La vulnerabilidad no conoce rangos de edad, uno puede estar en situación de vulnerabilidad económica a lo largo de su vida. La única excepción que se establece para las personas menores de 23 años es que sean víctimas de violencia de género o de trata de personas. Pero la inmensa mayoría de las personas jóvenes que están en esa franja de edad, entre los 18 y los 23, quedan, en principio, automáticamente excluidas de este beneficio. Y da la impresión, aunque el autor de la norma no lo llega a decir, que hay una presunción de que esas personas, bueno, pues, digamos, deberán vivir de sus familias o de los ingresos que les aporten sus familias, ¿no? Y esta sospecha parece confirmarse un poco más adelante porque se dice que a partir de los 23 sí se puede acceder al ingreso. Pero si tienes entre 23 y 30, además tienes que acreditar que has estado cotizando al menos 12 meses y que llevas tres años en un domicilio independiente de los progenitores. Por lo tanto, da la impresión de que se quiere excluir a estas personas porque se piensa que, bueno, que pueden estar estudiando o que ni trabajan ni estudian y podrían ser perfectores indebidamente de este ingreso. Pero, claro, esto habría que responder. Lo que hay que hacer es, entonces, establecer los controles adecuados para que una persona que no tenga derecho, tenga 23, 30 o más, no cobre el ingreso. Pero nosotros entendemos que excluirlo con carácter general es una discriminación. Esta discriminación es algo que está prohibido por la Constitución, por el Convenio Europeo de Derechos Humanos, aunque no mencionan expresamente la edad, ¿no? Hablando de otras circunstancias, pero la edad hay que entenderla incluida ahí. Y la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea también dice que la edad no puede ser un motivo de trato discriminatorio. Insisto, salvo que usted pueda acreditar que hay un motivo que lo justifique, ¿no? Y, además, tenemos un precedente desde el Consejo de Europa, ya bien reprochado a España, concretamente a las comunidades autónomas, que en sus ingresos mínimos de inserción, en Asturias tenemos uno recientemente modificado, también se exigía una edad mínima. En el caso de Asturias es 25 años. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿y por qué los 25 años? Usted tiene que explicarme por qué pone esa edad, porque no 27 o 22, ¿no? Y en la medida en que el autor de la norma no lo haga, pues hay una presunción de discriminación, ¿no? Entonces, bueno, nosotros hemos hecho este informe, que es un informe técnico, no político, la política en este caso es algo que no nos compete a nosotros, en el que explicamos por qué entendemos que esta norma es discriminatoria y, por tanto, debe de ser corregida. España mantiene actualmente una tasa de paro juvenil muy elevada, bueno, pues de las más altas de Europa. Europa, ¿se corre el riesgo de que haya, y esto por favor que se entienda, de que haya personas en la franja de edad que pueden percibir este ingreso, que puedan acomodarse a esta paga? Sí. Juntamos dos, bueno, pues puede ir ya dando para pagar una pequeña renta, voy tirando, voy tirando, con lo que popularmente desde algunos sectores se llamó la paguita. Sí, la cuestión es, insisto, que si se presume que va a cobrar indebidamente este ingreso alguien al que no tiene derecho, lo que hay que hacer es establecer condiciones que lo dificulten o que lo hagan imposible. Por ejemplo, puede exigirse que esas personas tengan un determinado rendimiento académico si están estudiando y nosotros en la universidad, pues el rendimiento académico se puede avalar no solo con las notas, sino porque además hay un número máximo de exámenes al que un estudiante se puede presentar y si no consigue superar una materia, tiene que dejar la universidad. Entonces, yo creo que lo que hay que tratar es, dado que además los recursos son escasos, evitar que se beneficie a alguien indebidamente, porque estará perjudicando a otro que lo podía disfrutar. Pero en ningún caso hay que, para evitar el fraude, poner en riesgo a una persona que lo necesite de que quede fuera del mismo. Yo creo que en general con cualquier tipo de ayuda de este tipo hay que establecer las garantías adecuadas, hacer una revisión, exigir en requisitos que sean razonables, pero que no paguen justos por pecadores. ¿Hay visos de que cambie? Bueno, nosotros el informe este lo hicimos porque nos lo pidió el Consejo de la Juventud de España y tuvimos ocasión de presentarlo el pasado día 17 en el Senado, aprovechando que además ahora se está tramitando en el Congreso de los Diputados enmiendas a este de esto. En el Congreso de los Diputados ya no daría tiempo a que entre, pero sí podría entrar en el Senado. Y el otro día en la presentación había distintos grupos parlamentarios y distintas orientaciones políticas que en parte yo creo que compartían lo que aquí se decía y que había que hacer una estimación económica de lo que eso significaba, pero desde luego, algo también en lo que insistió y como se apuntaba antes, España es uno de los países que tiene mayor tasa de paro y se ha incrementado la vulnerabilidad, es decir, la situación de exclusión de muchas de estas personas en un contexto en el que hay muchos gastos, incluso la gente que trabaja trabaja en condiciones precarias y si la norma dice esto es para atender esas situaciones, bueno, pues lo importante es que uno esté en esa situación, no tanto la edad que tenga. Y luego la edad podrá servir para modular la cantidad que se recibe, las circunstancias familiares, pero repito, en ningún caso, al menos desde nuestro punto de vista, para excluirlo. Y bueno, nosotros esperamos que al menos en el debate parlamentario esta cuesta se tenga en cuenta. Y también nos gustaría que esto fuese objeto de reflexión en las diferentes comunidades autónomas, porque no es una cosa exclusivamente estatal, sino que es autonómica y que las comunidades llevan con estos ingresos desde hace mucho tiempo. ¿Cómo se articula esto en Europa? No sé si existe un ingreso mínimo vital en países de nuestro entorno. Sí, ahí yo no conozco, no hicimos un estudio comparado, que seguramente sería una segunda parte que tendríamos que abordar y también evaluar el impacto económico que esto podría suponer. No hemos hecho un estudio comparado, pero sí es verdad que en otros países europeos, por una parte, la situación socioeconómica de las personas jóvenes es más favorable que la española. Por ejemplo, en el caso de Alemania o de Francia, la tasa de paro es mucho menor y por tanto se supone que la situación de vulnerabilidad es menor. Pero también es verdad que en estos países hay, con este o con nombres similares, hay distintos tipos de ayudas que además favorecen algo que en España se dilata mucho, que es la emancipación. Es decir, salir de la casa de tu familia y poder vivir por tu cuenta. Claro. ¿Es necesaria también una labor pedagógica para que el joven, bueno, pues voy a buscar trabajo, no voy a refugiarme en este ingreso que sí puede ser un salvavidas? Sí, exactamente. Como indica su propio nombre, salvavidas para cuando ya no hay otra solución, pero no, bueno, yo voy a... Sí, sí, yo creo que ese es el mensaje que habría que transmitir, de que, bueno, esto es un mínimo, pero se supone que, además, es difícil que con este mínimo, pues tú puedas pagar el alquiler en una ciudad y atender a los ingresos, incluso, no superfluos, sino cotidianos. Y bueno, tener en cuenta también que esto es una previsión legislativa que existe ahora, pero que podría desaparecer. Es decir, que no tiene por qué permanecer. Se justificaría su permanencia mientras haya gente que lo necesite, ¿no? Pero sí, yo creo que la labor pedagógica es fundamental. Y, precisamente por eso, yo creo que también falla el autor de la norma cuando no explica por qué excluye a estas personas, ¿no? Por tanto, la pedagogía es importante en los distintos sentidos, pero también a la hora de aprobar las normas, ¿no? Porque, además, eso yo creo que le da más legitimidad, más aceptación social. Y no solo a las personas a las que va dirigida, sino, digamos, a toda la sociedad, porque esto sale de los tributos de todos, ¿no? Entonces, para que tampoco dé la impresión de que se está estableciendo ahí una medida clientelar para favorecer a determinado colectivo de la población. Antes de finalizar, quiero preguntarle por dos temas distintos. Uno, desde un punto de vista puramente técnico, no político, ¿se aprueban los indultos a los presos catalanes, a los golpistas, en este caso? ¿Se aprueban por parte del gobierno, con el criterio en contra de los jueces? ¿Qué valoración se hace de esto? ¿Es algo inédito en España? Bueno, no, esto, digamos, no quiero extenderme mucho, digamos, el debate sería más amplio, ¿no? La propia justificación de la existencia del indulto y de la normativa que lo regula, ¿no? La norma que lo regula es de 1870, es decir, es una norma de las más antiguas que está en vigor en nuestro país. Es verdad que tuvo algún tipo de reforma. Yo lo que he hecho en falta es la exigencia de una adecuada motivación, de que se explique el motivo concreto por el cual una medida que es discrecional y que, por tanto, el gobierno no está obligado a concederla, que se motive y que se explique, porque también es una manera de, por una parte, la sociedad lo pueda entender y, en su caso, se pueda criticar, porque esta concreta medida se concede a estas personas y no a otras que están en prisión. Entonces, es una medida discutible que tiene un trasfondo evidentemente político. La justicia ya ha cumplido su papel y queda este rescoldo un poco de otras épocas, de la posibilidad de perdonar, de poner fin a una condena. Y yo creo que tendría que ser también un motivo este para que se reflexione en general sobre la justificación del indulto y tratar de acotar más los supuestos en los que se puede conceder. Para finalizar, quiero conocer su opinión como profesor universitario. Bueno, hemos vivido, hace unos días tan solo, bueno, pues las pruebas de acceso a la universidad, la actual EBAU, bien, ha habido un récord de aprobados que supera el 96%. Bueno, cuando hablamos de la EBAU, PAU, selectividad, bien, como una prueba de criba, cuando hay más de un 96% de aprobados, ¿sirve de algo esa criba? No, yo creo que no. Digamos que luego la verdadera barrera se encuentra en las carreras que tienen un límite de acceso, en las que ya no basta con aprobar, sino que hay que tener una buena nota o incluso una nota excelente, en la Universidad de Oviedo, por ejemplo, para entrar en medicina o en bioquímica. Entonces, bueno, yo no sé si tiene mucho sentido mantener ese tipo de prueba, porque cuando yo me examiné se llamaba selectividad. Yo también. Entonces, bueno, se trataba, digamos, de una selección, de una forma de que, bueno, se hiciese una especie de ranking, ¿no? En la facultad en la que yo estoy, pues, bueno, se puede entrar con un 5, con el equivalente a un 5 en la facultad de Derecho y en el doble grado. Entonces, bueno, yo creo que eso hay que planteárselo, incluso, bueno, que las propias facultades, pues, establezcan sus propios criterios, ¿no? Yo creo que eso, simplemente a veces subiendo un poco el nivel de exigencia, bueno, pues, se consiguen muchos mejores resultados, ¿no? Y si la necesidad no tiene ningún sentido, habría que plantearse si es necesaria, ¿no? Y si no, que, pues, las distintos centros, pues, establezcan, o la universidad permita que los centros establezcan criterios de acceso. Claro, eso permite que en algunas facultades las taxas de sido de los estudiantes sean altísimas, porque los estudiantes ya están muy seleccionados. Uno, porque pueden ser muy vocacionales, como en el caso de la facultad de Medicina, pero es que, además, hay un límite de plazas y solo entran estudiantes muy cualificados y que, además, saben que el rendimiento que tengan a lo largo de la carrera va a condicionar su futuro profesional, ¿no? Quizás es otra cuestión que habría que plantearse, ¿no? Si lo importante no sea solo conseguir un título al final de la carrera, sino el rendimiento a lo largo de ese trabajo, ¿no? Y, por ejemplo, en Alemania, luego, cuando uno está graduado, no hay oposiciones. Tu rendimiento académico en la universidad determina los puestos de trabajo a los que puedes acceder, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sí. Es verdad que también se ha dicho que, bueno, este año, por las circunstancias, quizás era más fácil. Yo he escuchado al estudiante que sacó la mejor nota, él mismo reconocía que le parecía que los exámenes habían sido anormalmente fáciles, ¿no? Claro. Bueno, pues, Miguel Ángel Presno, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche, aclararnos un poquito lo que tiene que ver el informe jurídico, el derecho mínimo vital, si es justo, con la juventud. Gracias. Hablaba usted del estudiante que ha sacado máxima nota, bueno, en esas pruebas de acceso a la universidad, que ya nos espera. Está en Luanco y con él, bueno, pues vamos a contactar dentro de tan solo momento. Hasta ahora. Bueno, continuamos el espacio de esta noche, vamos a continuar hablando de jóvenes en Asturias, pero bueno, podríamos decir que por un tema distinto. Como saben, hace muy pocas fechas se han celebrado los exámenes, han tenido lugar los exámenes de prueba de acceso a la universidad, lo que antes se llamaba la selectividad, lo que luego se llamó PAU, ahora creo que se llama EBAU, y dentro de unos años se llamará de algún otro modo. Bueno, pues la nota más alta en Asturias la ha obtenido un chico, alumno del IES, del Instituto de Educación Secundaria Cristo del Socorro de Luanco. Se llama Eduardo Alonso y creo que ya lo tenemos al otro lado de la línea. Eduardo, ¿qué tal? Buenas noches, buenas noches, y lo primero, enhorabuena. Pues muchas gracias. Bueno, supongo que habrán sido muchas las enhorabuenas que te han dado durante estos días. ¿Cuál fue la que más te prestó, la que más te llegó al alma? Bueno, sí, yo me enteré de esto el miércoles por la tarde, pero no me enteré de todo el lío mediático hasta el jueves. Y lo más positivo es que así se enteraron también algunos exprofesores que ya no están en el instituto, y he recibido mensajes y me ha hecho especial ilusión volver a hablar con algunos exprofesores que hace años que no tenía contacto con ellos. ¿Con alguno había alguna cuenta pendiente? Típico profesor que te dijo, cuando tenías 12 años no llegarás a nada en la vida y estas cosas, y dijiste, pues ahora fíjate qué hat-trick me acabo de marcar, o todo correcto. No, no, con esos no me han mandado mensajes, no, solo los que me decían lo contrario. Correcto, correcto. Oye, ¿te lo esperabas, esta nota? A ver, yo había salido contento de los exámenes, pero esperaba tener algún fallo, porque en matemáticas, en ingleses, pues es muy sencillo despistarse y que te quiten algún punto la nota, ¿no? Me sorprendió bastante que fuesen todo dieces, la verdad. Todo dieces, con lo cual se traduce en un diez absoluto y redondo. ¿Ahora qué? Bueno, pues ahora mismo verano y en septiembre voy a estudiar historia, historia que no había dado. Ajá, correcto, correcto. Bueno, pues te veremos por aquí por el campus del Milán, entonces, fantástico. Consejo que te doy, se lo di a una chica hace aproximadamente tres años, bueno, que había sacado también la mayor nota. Le dije, disfruta de este verano porque es el último verano en tu vida que vas a tener tres meses de vacaciones. Nunca más vas a volver a tener tres meses de vacaciones. Ahora, porque estudias una carrera y es francamente difícil que se saquen todas año por año, siempre puede quedar algo por ahí pendiente para septiembre, y después cuando trabajes porque nadie te va a dar tres meses de vacaciones. Bueno, la chica era muy sobrada y me dijo, yo lo pienso sacar todo año por año. No lo sé, si al final lo conseguiría o no. Pero cuando yo probé la selectividad hace muchos años, me dijeron, disfruta de este verano porque es el último en el que vas a tener tres meses de vacaciones. ¿Qué vas a hacer este verano? No te digo yo que lo vaya a sacar todo en un año, no me atrevo. Y a mí, sinceramente, es que me sobran tres meses de verano, me parecen muchos. Yo llego a principios de agosto y ya no sé qué más hacer. O sea, que tres meses... Escucha, dame alguno para mí. Bueno, ya me gustaría, ya me gustaría. Más me gustaría a mí. Pero bueno, en verano, ¿qué vas a hacer? A ver. Pues poco lo de siempre. Yo estoy aquí en Luanco y con el tema del coronavirus dudo mucho que vaya a irme fuera de Asturias. O sea que... Bueno, cierto es que si vienen los veraneantes aquí, pues oye, yo ya no tengo que moverme. O sea que playa, amigos y leer y ver películas y descansar. También te quería preguntar, a ver, habrá quien pueda pensar, madre, este hombre se pasa el día estudiando. ¿Es así o no? No, no, no. No es así para nada. Hombre, cierto es que segundo bachillerato no es un año agradable, pero ni para los que sacamos buenas notas, ni para los que van más justos. Hay que estudiar y no queda otra. Pero no, no, yo trato de sacar tiempo para otras cosas. No me gusta, a nadie le gusta estudiar, ¿no? O al menos en el instituto. O sea que trato de pasar el tiempo justo en ello. Claro, claro. Oye, vamos a ver, no quiero para nada, vaya por delante, no quiero quitar mérito a tu nota de selectividad. Mi más sincera enhorabuena. Y todo es difícil de alcanzar. Pero vamos a ver, cuando una prueba de criba, como es la selectividad, aprueba más del 96%, ¿esta prueba no deja de tener sentido? Pues si no le quieres quitar tú el mérito, se lo quito yo. No hay problema. Vamos a ver, yo siempre he pensado lo mismo y ahora que me llaman para hacer entrevistas y eso, pues tengo oportunidad de decirlo. Yo creo que la nota de la selectividad es evidentemente, no se corresponde realmente con el aprendizaje de los alumnos. Y se ve especialmente bien este año. Somos una generación que en bachillerato el año pasado estuvo cuatro meses en casa por el tema del virus. Y que este año, en segundo bachillerato, muchos alumnos de Asturias, no es mi caso, pero en algunos institutos han estado yendo a clase una semana sí y una semana no. Y sin embargo vemos que sube la nota media, sube el porcentaje de aprobados, cuando es evidente que hemos tenido que aprender menos porque hemos tenido menos clase. Yo creo que es un ejemplo muy evidente de que la nota de la selectividad no se corresponde con lo aprendido. De hecho, me parece que está un poco falseada. Los exámenes de este año han sido especialmente sencillos. Yo creo que es una manera de esquivar el debate, esquivar el problema, y decir, bueno, han mejorado las notas y aquí no ha pasado nada. Pero sí que ha pasado, evidentemente. Eduardo, creo que tienes la cabeza perfectamente amueblada porque, déjame felicitarte por lo que acabas de decir, porque me parece una posición tremendamente honesta y sincera por tu parte. Vamos, o sea, me ha parecido fantástico lo que has respondido. Bueno, y no hablo solo en general. El ejemplo de la nota media es, bueno, pues referido a todos los alumnos de Asturias, pero en mi caso, por ejemplo, yo siempre lo digo y lo vuelvo a decir, el examen de matemáticas. Yo saqué un 10 en el examen de matemáticas y lo que hice para prepararlo fue, bueno, yo sabía que podía haber cuatro o cinco tipos de ejercicios que podían entrar en el examen y eso es lo que hice, pero no me preguntes, no me invites a explicar matemáticas o a que yo entienda las matemáticas porque no es realmente así. O sea, ya te digo, lo aprendido y la nota que se obtiene no se corresponde. Eduardo, no quiero que entres en una valoración política, obviamente, pero recientemente la ministra de Educación, la ministra CELAA, ha dicho que ahora se podrá pasar de curso, no importando cuántas asignaturas se tengan suspensas, porque lo importante no son los conocimientos, sino la madurez que presente el alumno. ¿Esto es dar carta blanca para no hacer nada? Bueno, es un tema complejo y sin entrar en asuntos políticos... No, no, no te pido una valoración política. No, no, ya te digo, es que no tiene mucho sentido hacerlo porque tanto cuando gobiernan unos, cuando gobiernan otros, los ministros de Educación no han sido particularmente ejemplares en algún caso. Bueno, vamos a ver, yo tengo compañeros, sobre todo, tenía, porque en el bachillerato ya la cosa es algo distinta, pero en la ESO, que es obligatoria, pues ahí va todo el mundo. Y yo entiendo que hay compañeros que no quieren estudiar, y lo entiendo perfectamente. Por lo tanto, que se les permita irse del instituto cuanto antes, lo veo medio bien. Quiero decir, yo entiendo que es difícil de justificar que si no se aprueban todas las asignaturas, se pase de curso. Pero lo cierto es que la importancia que tienen las calificaciones, ya digo, es muy escasa. Creo que la educación va de aprender. Hay gente que no quiere aprender o no quiere aprender en ese momento. Y es complicado juntar a 20 personas en una clase y que las 20 quieran hacer lo mismo. Entonces, más allá de las notas, hay que dar opciones a esa gente que, oye, pues que no quiere seguir estudiando, que quiere hacer otra cosa, que quiere ponerse a trabajar y que igual luego descubre que quiere estudiar más adelante. Claro, claro. Entenderemos, Eduardo, que a mí hay días que no me apetece trabajar y, sin embargo, si quiero que me paguen un sueldo, tengo que hacerlo. Sí, claro, pero bueno, no pagan un sueldo a esos chavales de 14 años que están ahí en el instituto mirando para el techo. Comprendo. Bueno, vamos a ver. ¿Vas a estudiar historia con el objetivo de dedicarte a la docencia, dedicarte a la investigación, dedicarte a...? Bueno, estudio historia con el objetivo de estudiar historia y de estar cuatro años estudiando un tema que me gusta. Y lo que venga después no sé lo que va a ser, aunque lo mencionabas y asumo. No es que me resignas, que lo asumo y, oye, bienvenido sea, que lo más probable es que acabe opositando a profesor de secundaria, pero no descarto otras opciones. Claro, claro. Bueno, estudiante, en este caso de historia, a partir de septiembre, ¿alguna parte de la historia que prefieras más que otra? Que digas, bueno, cuando lleguemos a esta parte, esto es mi fuerte, por encima de las demás. Bueno, yo tengo ganas, hay partes de la historia que no conozco demasiado, que, de hecho, en el instituto casi que se pasa un poco por encima. Y tengo ganas de llegar a esas partes para ver si me gustan o no. Creo que la carrera me sorprenda. Yo de historia antigua, de historia de prehistoria sé muy poco. Entonces, tengo ganas de que eso me sorprenda. Pero ahora mismo, si tengo que decirte, a mí no es nada original. Me gusta la historia contemporánea, sobre todo. Y siempre digo, broma medio en serio, que el siglo XIX español es la etapa más entretenida de la historia, porque hay cambios de gobiernos ahí cada dos años. Sí, 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 sí. Completamente, completamente. Por otra parte, supongo que esta pregunta la habrás respondido infinidad de veces durante estos días. ¿Cuál es la receta, cuál es el consejo para sacar bien el curso y la EBAU, en este caso? Es una pregunta que yo comprendo, pero que me cuesta mucho responder, porque no creo que haga nada distinto a lo que hacen mis compañeros, ni que estudie más horas, ni que estudie distinto. Ni que se me dé mejor y por eso saque más nota. Trato de, o este año al menos, que es cuando más he tenido que estudiar con el tema del segundo bachillerato, pues yo trataba de llegar a casa por las tardes, tenía un examen y la perspectiva de estar toda la tarde estudiando no me apetecía de nada. Yo quiero hacer otras cosas, quiero leer, quiero ver películas, lo que fuera. Por lo tanto, decía, bueno, tres horas de estudio y voy a tratar de concentrarme en esto y en estudiar para luego poder pasar a otra cosa. Y eso a veces complicado. Yo creo que mis compañeros echan más tiempo porque, claro, es difícil concentrarse en algo que realmente no te interesa. Yo he tenido la suerte de que historia, historia del arte son cosas que me interesan. Pero, claro, llegaba a la literatura, la poesía social de los 50 y eso de estar tres horas concentrado en ello es más complicado. Entonces, más allá de métodos y secretos y claves, hay que tener suerte y que te guste lo que estudias. Oye, ¿están más orgullosos de la nota en casa que tú mismo? Sí, sí, seguramente, sí. En casa y en el instituto y mis amigos. Yo trato de restar la importancia porque de verdad creo que no tiene tanta. Bueno, para finalizar, oye, una curiosidad, una duda. ¿Tienes detrás de ti una foto? Yo no sé si es Stalin o José Ángel Fernández Villa con una boina ahí puesta. Explícame. Es Stalin, es Stalin. Y de hecho, mira, si me giro, aparece también... Parece también, se ve peor, Tejero. También aparece. Sí, está más difuminado, pero sí. Vaya mezcla, ¿no? Que te has echado entre Stalin y Tejero. Es Stalin con boina y Tejero tiene por mano una especie de muñón, que es una marañuela. Es verdaderamente difícil de explicártelo a ti y a los espectadores. Pero bueno, en el instituto, aparte de ir a clase, que una es más entretenida y otras menos, hacemos otras cosas. Y en el Instituto del Banco tenemos la suerte de que hay, bueno, pues eso, más proyectos más allá de las clases. Tenemos radio, tenemos periódico, tenemos Semana Cultural. Y en la Semana Cultural hace unos años, bueno, decidíamos coger películas de contenido, bueno, histórico, diríamos, y parodiarlas. Y el tema era, bueno, el pique que hay entre Luanco y Candás, marañuelas de un sitio y marañuelas de otro. Sí. Y bueno, en el caso de Stalin, lo envenenan con marañuelas de Luanco y en el caso de Tejero, quiere dar un golpe para imponer la marañuela de Candás. Y en ambos casos no le sale muy bien. Ya, bueno, es un temazo, sin duda. Bueno, pues, Eduardo Alonso, muchísimas gracias por atendernos en el programa de hoy. Todas las felicitaciones del mundo y todo el éxito del mundo. Lo difícil comienza ahora. Lo difícil comienza ahora. Y de verdad, disfruta este verano todo lo más que puedas. No me seas como la sobrada que tuve aquí hace dos o tres años que dijo, yo lo voy a sacar todo, año por año, sin duda alguna. Oye, igual sí, ¿eh? Igual aparece mañana y me dice, aquí lo tengo. Bueno, fío en ello, pero no te lo aseguro, ya te digo. Claro que sí. Y muchas gracias. Gracias a ti. Muchísimas gracias. Bueno, pues, llegamos a la publicidad de la mano de Eduardo Alonso. Nos vamos, pero volvemos tan solo dentro de un momento para continuar el espacio esta noche. Un momento y estamos de vuelta hasta ahora. Bueno, abandonamos los temas que tienen que ver con la formación académica, con la EBAU, con la selectividad y vamos a hablar, bueno, pues, de lo que muchos de los que superaron esas pruebas de acceso están esperando, que es, sin duda, la fiesta. La fiesta de San Juan, que este año, de nuevo, va a ser distinta, va a ser distinta, bueno, ya lo saben, por causas de la pandemia, ojalá que no se repita lo que pasó, precisamente, en Oviedo, después de esas fiestas post-EBAU, donde, bueno, pues, se contagiaron 25 jóvenes en distintas fiestas y demás. Bueno, no, este año a celebrar San Juan, pero, pero, con responsabilidad, ya saben, mascarilla y demás y distancia, y bueno, todas estas cosas. Pero para hablar de San Juan, en su implicación, más mágica, porque quizás sea una, si no la más, noche mágica del año, bueno, pues, se encuentra con nosotros esta noche, precisamente, bueno, pues, una persona a la que aquí queremos mucho y que ustedes tienen en sus pantallas todos los viernes. Bueno, pues, se trata de Marían Colla, medium, vidente, directora del programa Asturias, perdón, ay, necesito vacaciones, Marían, Asturias Oculta, Asturias Oculta, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Juan. Bueno, todo bien, me imagino. Bien, gracias. Genial. Bueno, pues, para hablar en este caso de esa noche, decía yo, no sé si la más mágica del año, con unas reminiscencias que vienen mucho más atrás de lo que es la festividad cristiana de San Juan, ¿verdad? Bueno, hay que buscarla ya en esos ritos celtas, en muchos casos perdidos, pero una noche especial, llamémosla así, ¿no? Yo creo que una de las más especiales y las más cargadas de magia de todo el año, como tú bien dices, la verdad es que, bueno, la noche de San Juan tiene un origen en ritos ancestrales, la verdad es que podríamos irnos a los celtas o incluso más atrás, realmente estamos hablando de ritos muy antiguos, todos procedentes del paganismo, donde el protagonista sin duda es el fuego, el elemento fuego y la simbología que tiene porque el fuego es purificador, es limpieza. Claro, bueno, ritos, tradiciones ancestrales antes del cristianismo, pero que el cristianismo sabe, digamos, adaptar a su credo, ¿no? Bueno, dice, oye, hay esto, no voy a borrarlo, de la faz de la tierra ni de la memoria colectiva, sino que es más positivo adaptarlo a mí, ¿no? Sí, afortunadamente, y bueno, como suele suceder, pues con casi todas las fiestas de origen pagano, la iglesia, el cristianismo, pues bueno, de alguna manera las absorbe, las renombra y entonces tenemos pues lo que es la festividad de San Juan en honor, digamos, bueno, pues al santo porque en la Biblia precisamente se hace mención a que el día 24 pues se celebraría la fecha de nacimiento del santo. Curiosamente, además, a nivel anecdótico llama la atención precisamente que yo creo que es el único santo el cual se celebra su fecha de nacimiento y no de su muerte, como suele suceder con el resto, Claro, porque como siempre me dijeron a mí desde muy pequeño, me dijeron, San Juan, el único discípulo que no sufrió martirio, el único discípulo que no sufrió martirio, murió, bueno, pues de causas naturales, el discípulo más querido por Jesús, por aquello que yo me llamaba Juan, están todo el día contándome la historia del nombre, ¿no? Bueno, a día de hoy, ¿qué cuestiones hay que tener en cuenta o qué podemos realizar este año de manera, bueno, pues más en petit comité de cara a San Juan? ¿Qué se puede realizar y qué pretendemos realizar con ello? A ver, yo creo que es una noche que es muy importante aprovecharla, porque sí es verdad que se mueven energías muy importantes, sobre todo que nos ayudan a limpiar, con todo además lo que llevamos arrastrando durante este tiempo, pues yo creo que, ¿por qué no? puede resultar muy útil aprovechar una noche en la cual de alguna manera podemos, pues limpiarnos de todo aquello que nos pueda estar obstaculizando todo lo negativo, que todos tenemos cosas, y bueno, pues aprovechar el elemento purificador. ¿Cómo hacerlo? Pues de una forma súper sencilla, simplemente pues es la hoguera, que si no tenemos hoguera la podemos hacer en nuestra propia casa con una vela, con un velón, y en el papelito, en un papelito se escribe pues todo aquello que de alguna manera necesitamos eliminar de nuestra vida, todos los bloqueos, todos los obstáculos, bueno, pues lo escribimos en ese papel, y ese papel lo tenemos que quemar, si hacemos, bueno, si hacemos nuestra hoguera particular en casa, con el fuego de la hoguera, de una chimenea también puede ser, y si no, pues con la misma llama de la velita o del velón, así de sencillo, visualizar cómo se marcha todo, y luego, pues bueno, también los baños, hay gente más valiente que va al mar a bañarse, bueno, yo la temperatura, yo personalmente no la soportaría, pero bueno, pues por qué se hace eso, pues por la simbología que tiene también la salinidad del agua del mar de limpieza. Bueno, tiene sobre la mesa distintos, bueno, no sé cómo llamarlos, distintos elementos, que tienen que ver en velas, que tienen que ver en San Juan, veo una vela muy patriótica, ahí. Bueno, estamos en tiempo de la selección española de fútbol, estamos en tiempo del proceso de los indultos y te veo con una vela muy patriótica, pues fíjate que no me había dado cuenta ni siquiera, no lo había asociado, pero sí, efectivamente, porque bueno, realmente, pues son los colores del fuego, ¿no? Ahí está. Los amarillos, los rojos, los naranjas, es la simbología que tiene con el, en este caso, pues un, como es una fiesta pagana, pues la simbología del dragón, del dragón de fuego, es lo que pretende este velón, que no necesariamente tiene que ser un velón así, yo me he traído, bueno, pues el ritual de este año de San Juan, pero también, en su defecto, pues serviría un velón rojo, naranja, de colores similares, también nos serviría. Y bueno, pues el ritual es muy sencillo, simplemente pues en el papelito, en este caso, yo tengo aquí unos pergaminos, sería escribir todo aquello negativo, como antes te comentaba, que queríamos eliminar, encender el velón, y a partir de las 12 de la noche, importante, de esta noche, que es cuando empieza la noche de San Juan, pues quemarlo, quemar con la misma llama del velón. y yo luego lo acompaño, pues con una velita que tengo aquí, que esto es una velita de miel, y la miel, pues bueno, se utiliza en el mundo de la magia, un poco para el efecto contrario, la miel lo que hace es atraer, atraer, pues todo aquello que necesitamos, suerte, dinero, amor, bueno, pues cada uno en su situación, y una vez que hemos quemado el velón de limpieza, pues podemos empezar a trabajar con lo que sería la atracción en otro pergamino, escribiremos todo aquello que necesitamos atraer positivo en nuestras vidas, encenderemos la velita de miel, que en su defecto pues también serviría, por ejemplo, una velita blanca, perfectamente, y el pergamino en este caso lo quemamos con la velita de miel. Es decir, lo malo lo escribimos en un papel y lo quemamos en la vela roja. Efectivamente. Vamos a esquematizar, vamos a resumir. Lo bueno lo escribimos en un papel y lo quemamos en la vela de miel o en la vela blanca, llamémoslo así. En su defecto si no encontramos vela de miel sirve una velita blanca o incluso del color que a nosotros se nos ocurra si alguien tiene un color predilecto también serviría. Es muy importante el orden, es decir, primero, siempre el velón de limpieza, no es necesario esperar a que termine de quemar, pero siempre primero la limpieza y luego el velón de atracción. Siempre en ese orden. Primero, quitar lo malo y luego llamarlo bueno. Hacer sitio para que tal. Vale, ¿día y hora a la que lo hay que hacer? Hay muchas dudas sobre eso. Yo antes lo hablaba con mi compañera. Claro, pues la noche del 23. La noche, hoy. Hoy. A partir de las 12 de la noche que es cuando oficialmente entraría la noche de San Juan y se mueven en todas esas energías que necesitamos utilizar. Y luego también es una noche muy propicia para cargar amuletos. Todos los amuletos que tengamos en casa como minerales, piedras, protecciones, también es una noche muy propicia para eso. Simplemente es dejarlas a la exposición de la luna en la ventana o en una terraza. Sí. La dejamos ahí toda la noche para que se cargue con esa energía. Ah, correcto. Bueno, pues ya saben, si tienen algo así, bueno, pues que sea en plan amuleto y quieren recargarlo, pues es el momento, sin duda. Bueno, Marían, ¿cómo ha sido todo este tiempo? Todo este tiempo que no nos hemos visto gente baja de moral, gente necesitada de todo tipo de consuelos y de que se les escuche, ¿no? En muchas ocasiones. Sí, pues ha sido duro y sigue siendo duro todavía, ¿no? Porque, bueno, yo creo que a todos de alguna forma nos ha cambiado la vida y nos ha hecho reflexionar bastante y yo personalmente sí lo he notado bastante en mi trabajo, sobre todo porque, claro, haber afectado mucho al aspecto anímico de la gente. Entonces, pues eso en el día a día, en las consultas, a la hora de atender a las personas, pues sí es verdad que se nota bastante. Bueno, afortunadamente parece que vamos con altibajos, ¿no? Pero saliendo de ello, quiero preguntarte también por el programa porque la última puerta debido a los temas, a las restricciones que planteaba la pandemia, bueno, pues ellos no podían desplazarse con total libertad para grabar en un sitio o en otro recorriendo Asturias y lo que no es Asturias a lo largo de la geografía española, pues buscando esos lugares, bueno, pues distintos, mágicos, misteriosos, tenebrosos, en algunos casos, dio paso, dio paso al programa Asturias Oculta, que es el que actualmente estamos con él la noche de los viernes hasta final de temporada. Bueno, ¿cómo resultó la experiencia de pasar de la última puerta a Asturias Oculta? ¿Cómo está resultando Asturias Oculta? Bueno, pues, yo creo que el grueso de seguidores de la última puerta sigue en Asturias Oculta. Yo creo que incluso un poquito más, ¿no? Que Asturias Oculta, bueno, pues, es un programa que, como no es tan de miedo, podríamos decirlo así, habla un poco más, pues, de historia, de mitología, de leyendas, pues, yo creo que abarca, pues, un amplio espectro de audiencia. Yo, la verdad, estoy contenta. Es una manera diferente de trabajar, no viajamos tanto, que a mí me gusta bastante moverme, el viajar, pero disfruto mucho, sobre todo, con las entrevistas, porque me ha permitido, pues, entrar en contacto con muchas personas que saben mucho de esta tierra, aprender, aprender muchísimo de ellas, y, sobre todo, descubrir que, bueno, que, efectivamente, Asturias tiene la fama de ser una tierra muy cargada de leyendas y que no es gratuita esa fama. Yo creo que hay muchísimos lugares, muchísimas historias que, si bien no son desconocidas del todo, como que se han ido un poquito olvidando en el tiempo y que yo creo que es una labor importante recordarlas y difundirlas, que la gente lo sepa. Claro. Para la temporada que viene, para partir de septiembre, ¿continuaréis con Asturias oculta o ya se volverá, bueno, pues esperando que todo esto ya esté mucho más encaminado, mucho mejor, que ya se pueda circular y demás con total libertad? ¿O volvéis a la última puerta? Bueno, veremos a ver, ¿no? Porque la verdad es que yo creo que con los tiempos que tenemos ahora mismo, creo que hay que pensar muy a corto plazo, o sea, que realmente no se pueden hacer grandes planes, fíjate, como tú bien decías, teníamos toda una temporada programada con la última puerta, teníamos un montón de permisos, de viajes previstos, y al final, pues bueno, tuvimos que aplazarlo todo. Entonces, yo ahora, pues la verdad, nunca he, nunca he sido persona de hacer planes a largo plazo, pero yo creo que ahora menos. Entonces, vamos a ir viendo un poquito cómo evoluciona toda esta situación el día a día y yo, a ver, la verdad es que echo un poquito en falta, tengo que ser sincera, echo un poquito en falta la acción, la investigación paranormal, la adrenalina en definitiva, bueno, pues de visitar esos sitios encantados por la noche, la verdad que lo necesito, es una necesidad. Ahora entiendo a descansar un poquito por el verano planificando, pero ya a la vuelta de la esquina está septiembre que pasa todo volando y vamos a ver con qué nos encontramos, si nos encontramos con más Asturias Oculta o con más Última Puerta, el caso es que los fieles seguidores del programa que son y muchos, bueno, pues ahí lo tendrán. Para lo que nos queda de Asturias Oculta, para los capítulos que nos quedan, algo que nos puedas adelantar de algo que vayamos a ver que digas, mira, todos merecen la pena pero oye, este sí puede merecer mucho más la pena. Bueno, a mí me gusta mucho sobre todo todo lo relacionado con el tema de la guerra civil, de los enclaves que han quedado, tenemos pensado preparar, ya hemos hecho uno relacionado con todo eso, pero preparar uno un poco vinculado al tema orfanatos, esos niños de la guerra, que yo creo que es un tema bastante sensible y a mí siempre me ha llamado bastante la atención y curiosamente aquí en Asturias hay unos cuantos lugares que se conservan relacionados con todo eso, entonces, bueno, estamos un poco preparando un programa y bueno, nada, tenemos ahí ya el siguiente donde vamos a hablar pues de una familia de nobles de aquí, de Asturias, muy importante, que también con unos palacios que tienen por ahí en la comarca de la Sidra y yo creo que va a ser un programa interesante porque yo en esos lugares estuve hace unos cuantos años y llevamos unas cuantas sorpresas. ¿Ah, sí? Bueno, pues bien, ya lo saben, no hay escapatoria, no hay escapatoria posible, tienen una cita, bueno, pues tremendamente importante, la noche de los viernes al filo, al filo de la medianoche que es sin duda pues una hora también excelente para rebujarse un poquito en el sofá y contemplar bueno, pues las evoluciones de Marían y su equipo recorriendo esa Asturias oculta para dar paso bueno, pues dentro de unos meses quizás a la última puerta de nuevo a ese retorno, a ese reencuentro. Marían, nada, nos queda nada para que sean las 12 de la noche yo te participo que este año tengo que quemar en lo malo y en lo bueno con lo cual voy a hacerme rápidamente con una vela de estas llego a casa y me hago con una vela roja y otra blanca porque vela de miel no tengo entonces nada, perfecto y ya te contaré a ver cómo resulta el tema en cuanto a lo de amuletos tampoco ando yo muy allá de amuletos pero bueno, si encuentro algo dejarlo simplemente a la luz de la luna a la luz de la luna esa exposición de la energía de la noche todos tenemos algo siempre mira pues por ejemplo efectivamente hay gente que a veces pregunta oye si y bueno con el tiempo que solemos tener aquí en Asturias y si es una noche nublada que no se vea la luna bueno pues no pasa nada porque realmente es la exposición energética es la energía de la noche con lo cual es suficiente pues nada perfecto marianco yamedium vidente directora de Asturias oculta y la última puerta muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche que sus deseos se cumplan se borren los malos vengan los buenos y que caminemos bueno pues hacia un verano bueno pues totalmente positivo en el cual pues vayamos dejando atrás todo lo malo que nos ha ocurrido durante todos estos meses mañana ya se quita la mascarilla no mañana no el sábado el sábado el sábado ya se quita ya se quita la mascarilla tenemos que cambiar la pantalla tenemos que quitar la mascarilla hay que hacer ahí unas cuantas cosas bueno oye al menos pues ya nos veremos la cara por la calle es un alivio por lo menos no reconocemos que yo con lo despistada que soy a veces no me entero me cruzo con gente conocida y ni me entero si es cierto que yo el otro día no sé si a ti te pasa el otro día una persona conocida mía quitó la mascarilla dije madre no me acuerdo como eras sin mascarilla no me acuerdo como eras pero bueno perfecto es verdad para los feos no vino mal cuidado para los feos no vino mal que así disimulamos pero bueno de todo hay Marían muchísimas gracias por estar con nosotros a vosotros como siempre como gracias les damos a ustedes también por estar con nosotros una noche más volvemos mañana será a partir de las 10 y 5 de la noche aquí en el 10 de Sasturias Televisión hasta entonces gracias por su atención ánimo y adelante a ti a ti Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.